Saludos jóvenes, ¿cómo están todos? El Dr. Juan Pablo Reynoso con ustedes, espero que se encuentren bien. Sean bienvenidos una vez más a este canal, Anatomía Educando para el Futuro. El día de hoy tenemos un video bien interesante. Vamos a estar evidenciando acá estructuras vasculares a nivel de la cabeza y el cuello. Y esas estructuras vasculares las vamos a evidenciar a nivel de estudio de imágenes. Algo muy importante que hay que tener en cuenta acá, que a medida que vayamos mostrándole las diferentes estructuras mencionadas acá en cabeza y cuello, tendremos los nombres aquí donde vamos a ir señalando cada una de ellas. Por ejemplo, ahí van a aparecer todas las estructuras que iremos señalando, pero de ellas solamente me van a interesar las arterias. Así que voy a seleccionar solamente las arterias. Por ejemplo, aquí tenemos la arteria brachiocefálica o tronco arteria brachiocefálico, que es esta estructura que se evidencia acá. Recuerden que esa arteria va a nacer directamente en el arco de la aorta. Entonces, vamos a tener acá el arco de la aorta, que es esta estructura, que aquí también la vamos a evidenciar a nivel de la imagen. Entonces, tener en cuenta esa parte, el arco de la aorta, que de ahí va a salir esta arteria, que es la arteria brachiocefálica o tronco arterial brachiocefálico, que es la primera rama colateral que sale del arco de la aorta. Luego tenemos esta otra, que es la arteria carótida común izquierda. Aquí tenemos. Entonces, aquí va a aparecer una enumeración. Esa es la arteria carótida común izquierda. Y por último, tenemos ahí la arteria subclavia izquierda. Arteria izquierda. ¿Entendido? Esas son las tres principales arterias que van a nacer directamente del arco de la aorta. Repito, arteria brachiocefálica o tronco arterial brachiocefálico. Tenemos la arteria carótida común izquierda. Y tenemos la arteria subclavia izquierda, con el número 37. Seguimos. De la arteria brachiocefálica, recuerden, van a salir dos arterias, que son las mismas que salen del lado izquierdo, que salen directamente de la aorta. Ahí tendremos la arteria carótida común derecha. Arteria carótida común derecha con el número 30. Miren acá. Y tenemos la arteria subclavia derecha, que aparece ahí con el número 35. Esas son las diferentes arterias que vamos a tener a nivel de la cabeza y el cuello. Estas arterias van a emitir ramas colaterales, que iremos evidenciando a continuación, y también ramas terminales. Por ejemplo, vamos a mostrar acá la primera rama colateral que emite la arteria subclavia. Esa arteria es esta que se evidencia aquí. Es la arteria vertebral. ¿Entendido? Esa arteria vertebral, mirenla acá, con el número 25. Esa que se evidencia ahí. Y miren que ella va luego a penetrar acá, por el agujero magno, para formar la arteria vacilar, que viene siendo ese tronco ahí. Nítido. Entonces, vamos a evidenciar esa arteria, cómo penetra a la base del cráneo. Miren ahí. Entonces, arteria vertebral de un lado, arteria vertebral de otro. Y miren allá adentro, cómo ella penetra, para formar la arteria vacilar, o tronco vacilar. Entonces, esa arteria vacilar es la que vamos a señalar ahora, que aquí va a aparecer, con el número 12. Arteria vacilar o tronco vacilar. Esa es la arteria que estamos señalando. Recuerden que resulta de la unión de las dos arterias vertebrales. Esas dos arterias vertebrales penetran el agujero magno. Y también van a emitir otras arterias pequeñas, que son esta, por ejemplo. Esta es arteria espinal. Parte de las arterias vertebrales. Vamos a ver. Ok. Esa no me aparece a nivel radiográfico. Pero sí vamos a tener esta, que se viene de acá, por ejemplo. Esa es la arteria cerebelosa infero-posterior. Arteria cerebelosa infero-posterior. Vamos a ver si la marca en la parte radiográfica. No, no, no me la marca esa. Pero sí, esa es la arteria infero-posterior o postero-inferior, que es rama de la arteria vertebral. Esas son las que van destinadas para el cerebelo. Aquí, por ejemplo, tenemos la arteria cerebelosa, antero-inferior, que tampoco me la marca. Vamos a ver por qué. Creo que las estructuras que están ahí dentro ya, de la cavidad craneal, no me la marca. Vamos a ver esta estructura. Exacto. Sí. Entonces, esta estructura que se evidencia acá, es parte de la arteria carótida interna. Eso ahí es el seno carotidio. Recuerden que vamos a tener acá un barro receptor y un quimio receptor. Esa estructura que se evidencia acá, es el seno carotidio, esa parte dilatada. Muy importante tener en cuenta que ese seno carotidio es un barro receptor. ¿Y qué es un barro receptor? Un barro receptor viene siendo una estructura que tiene una importancia a nivel fisiológico, en este caso, que va a detectar los cambios que existen a nivel de la presión. Presión arterial específicamente. Entonces, eso va a detectar los cambios de presión, si hay presión elevada o presión bajita. Y esto lo va a mandar señal al centro caliorrespiratorio para que disminuya o aumente la tensión arterial. Eso lo va a hacer a través del nervio glosofaringeo. Y ya la función que va a llegar, simpática y parasimpática, al corazón, lo hace a través del nervio vago, que es el que va a actuar, dando la respuesta importante. Aquí tenemos la arteria carótida externa, esta, para diferenciar la carótida externa de la interna. Miren acá que la carótida externa es la única que va a emitir ramas colaterales a nivel del cuello. Por ejemplo, aquí tenemos esta ramita, que es la arteria lingual. Tenemos esta otra, que es la arteria facial. Arteria facial se puede evidenciar ahí, y la arteria lingual acá. Esas son dos ramas. También hay otra, que no sé por qué no la ponen ahí, pero está cortada, que nacerá acá. Es la arteria tiroidea superior. Pero aquí se puede ver bien la arteria faringe ascendente, que es esta. Arteria faringe ascendente, al parecer, en esa imagen no se puede mostrar bien. Por lo tanto, yo la puedo ver acá. Sé cuál es. Y vamos a seguir viendo. Miren acá. Esa arteria carótida externa luego sigue ascendiendo hasta alcanzar la glándula parótida. Y en el epesor de la glándula parótida va a dar sus ramas terminales, que es esta, una de ellas, la arteria maxilar. Y también vamos a tener acá la arteria temporal superficial. Esa sería la otra rama terminal de la carótida externa. ¿Entendido? Ahí se puede evidenciar radiográficamente. Esta arteria que se evidencia acá es rama de la temporal superficial. No la señalan ahí. Esa es la que va para la cara. Entonces, vamos a seguir mostrándole las principales arterias. Esta que se evidencia acá es también una rama colateral de la arteria carótida externa. Esta arteria es la arteria auricular posterior. Esas son las arterias principales que ustedes tienen que ver a nivel de la imagen radiográfica que tenemos acá. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver si se puede mostrar parte de la arteria carótida interna. Exacto. La carótida interna se puede mostrar acá. Recuerden que la carótida interna, ella va a penetrar por el conducto carotidio. Y va a emitir ramas terminales dentro de la cavidad craneal. Por ejemplo, ahí podemos ver la arteria cerebral media. Aquí sí se marca la cerebral media. La cerebral anterior, que es esta. Vamos a ver. También se marca la cerebral anterior. Esta que se evidencia acá es la cerebral posterior, que es rama de la vacilar. Esa es la rama terminal de la vacilar. Y también podemos evidenciar, déjame ver, la arteria comunicante posterior. Esta. Arteria comunicante posterior. Esa no se señala ahí, porque no se evidencia. Está bien. Entonces, eso es, señores, lo que yo quiero mostrarle a ustedes. La gran importancia de conocer la anatomía y llevarla a las imágenes médicas. Para que ustedes puedan hacer buenos diagnósticos con el conocimiento básico de la anatomía humana. Así que, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Simplemente un video informativo. para que todos ustedes aprendan a utilizar los conocimientos básicos de anatomía y llevarlo a la parte radiológica. Espero que se suscriban a este canal. No olviden suscribirse, por favor. Y darle like a los videos. El Dr. Reno se estuvo con ustedes. Nos vemos en un próximo video. Bye.